No somos un no. Me viene a la memoria en estos instantes cierto experimento, dijéramos, esotérico, realizado hace ya muchos años. Entonces, sumergido en profunda meditación, logré ciertamente el samadhi, el estado de mantella, o éxtasis, como se le denomina en el esoterismo occidental. Deseaba yo por aquella época saber algo sobre el bautismo de Jesús el Cristo. Pues bien sabemos que Juan le bautizó. Fue profunda el estado de abstracción. Logré el perfecto dharana, o sea, concentración, el dhyana, dhyana y meditación, y al fin conseguí el samadhi. Yo me atrevería a decir que fue un maha samadhi, porque abandoné perfectamente los cuerpos físicos, astral, mental, causal, búdico, y hasta el átmico. Conseguí, pues, retrotraer mi conciencia en forma íntegra hacia el lobo. Así, pues, en ese estado logóico, como un dragón de sabiduría, hice la correspondiente investigación. De inmediato me vi en la Tierra Santa, dentro de un templo. Pero cosa extraordinaria, me vi a mí mismo convertido en Juan el Bautista. Con una vestidura sagrada, vi cuando a Jesús lo traían con su vestidura blanca, su túnica blanca. Dirigiéndome a Él, le dije, Jesús, desvístete de tu túnica, de tu vestidura, porque voy a bautizarme. Después, saqué de entre un recipiente un poco de aceite, de ese, de olivos, le conduje al interior del santuario, lo ungí con aceite, le eché agua, recité los mántagos o ritos. Posteriormente, ya, el Maestro se sentó en su silla, aparte, yo guardé todo nuevamente, lo puse en su lugar, y de allí di por terminada la ceremonia. Pero yo me vi a mí mismo convertido en Juan. Claro, una vez pasado el éxito, ya va a ser un hombre. Me dije, pues, ¿cómo va a ser posible que yo sea Juan el Bautista? Ni remotamente, yo no soy Juan el Bautista. Me quedé bastante perplejo, dije, voy a hacer ahora otra concentración. pero ahora no me voy a concentrar en Juan, voy a concentrarme en Jesús de Nazaret. Entonces, escogí como motivo de la concentración al Gran Maestro Jesús. El trabajo fue largo, dispusioso. La concentración se fue haciendo cada vez más profunda. Pronto pasé del darán a concentración al Diyani, meditación. Y del Diyani pasé posteriormente al Samadhi, o sea, al Éxtasis. Un nuevo esfuerzo supremo me permitió desvestirme de los cuerpos físico, astral, mental, causal, búdico, átrico, hasta retrotraer mi conciencia, absorberla en el mundo del Ojo Solar. Y en tal estado, queriendo saber sobre el Cristo Jesús, me vi a mí mismo convertido en el Cristo Jesús, haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa, curando a los enfermos, dando vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, me vi vestido con la vestidura sagrada, llegando ante Juan en aquel templo. Entonces, Juan se dirige a mí, me dice, Jesús, quítate tu vestidura, porque voy a bautizarme. Se cambiaron los papeles, ya no me vi convertido en Juan, sino en Jesús, y recibí el bautismo de Juan, tal como lo he dicho. Pasado el examen y regresado al cuerpo físico, vine perfectamente a evidenciar con toda claridad que en el mundo del Cristo cósmico todos somos uno. Si hubiera querido meditar en cualquiera de ustedes allá en el mundo del Logos, me hubiera visto convertido en cualquiera de ustedes viviendo la vida de ustedes. Es que allí no hay individualidad, ni personalidad, ni yo. Allí todos somos el Cristo, allí todos somos Juan, allí todos somos el Buda, allí todos somos uno. En el mundo del Logos no existe la individualidad separada. El Logos es unidad múltiple perfecta. Es una energía que bulle y palpita en todo nuclear, que subyace en el fondo de todo átomo, de todo electrónico, de todo protón, que se expresa vivamente a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. bien, he hecho esta aclaración síntesis con el objeto de especificar mejor el acontecimiento de Belén. cuando un hombre está debidamente preparado pasa por la iniciación venusta, pero debe estar debidamente preparado a aclarar y en la iniciación venusta consigue la encarnación del Cristo cósmico en sí mismo, dentro de su propia naturaleza. inútilmente habría nacido Jesús en Belén si no naciera en nuestro corazón también. Inútilmente habría muerto y resucitado en la tierra santa si no muere y resucita en nosotros también. Esa es la naturaleza del salvato salvante. el Cristo íntimo debe salvarnos pero salvarnos desde adentro a todos nosotros a todos nosotros. Quienes aguardan la venida de Jesús de Nazaret para un remoto futuro están equivocados. El Cristo debe venir ahora desde adentro la segunda venida del Señor desde adentro desde el fondo mismo de la conguna. Por eso está escrito lo que Él dijo. Si oyeres que a alguien diciendo en la plaza pública está el Cristo no creáis y si os dijeron está allí en el templo predicando no creáis porque es que el Señor no vendrá esta vez desde afuera sino desde adentro vendrá desde el fondo mismo de nuestro corazón si nosotros nos preparamos. Pablo lo aclara diciendo de su virtud tomamos todos gracia por gracia entonces hay documentación si uno se estudia cuidadosamente a Pablo de Tarso veremos que rara vez alude él al Cristo histórico cada vez que Pablo de Tarso habla sobre Jesucristo se refiere al Jesucristo interior al Jesucristo íntimo que debe surgir desde el fondo de nuestro espíritu de nuestra alma en tanto un hombre no lo haya encarnado no puede decirse que posee la vida eterna sólo él puede sacar a nuestra alma del Hades sólo él puede verdaderamente darnos vida y dárnosla en abundancia si pues debemos ser menos dogmáticos y aprender a pensar en el Cristo íntimo eso es grandioso todo el simbolismo relacionado con el nacimiento de Jesús es alquimista y cabalista se dice que tres reyes magos vinieron a adorarle enviados por un estrellino ese pedazo no se podría entender francamente si no se supiera alquimia porque es alquimista ¿cuál cuál es esa estrella cuáles son esos reyes magos yo les digo a ustedes que esa estrella no es otra que la del sello de Salomón la estrella de seis puntas símbolo del lobo solar obviamente el triángulo superior representa aquel representa el azufre es decir el fuego y el inferior que representa en alquimia el mercurio el agua pero a qué clase de agua se refieren los alquimistas dicen ellos al agua que no moja al húmedo al húmedo radical metalico en otros términos Alexio Gehari al esperma sagrado indubitablemente mediante la transmutación de las secreciones sexuales se elabora esa agua extraordinaria las aguas puras ya rindan el mercurio de la filosofía secreta bien vale la pena que nosotros meditemos en el sello de esta agua ahí tienen ustedes el triángulo superior representación vívida de la sub y el inferior representación vívida del mercurio quiere decir que el fuego sagrado el fuego del Espíritu Santo debe en nosotros fecundar a la materia caótica para que surja la vida debe fecundar al mercurio de la filosofía secreta indudablemente indudablemente resulta un poco difícil entender la cuestión de la estrella de Belén si no apelamos al sello de Salomón ni a la alquimia repito el mercurio es el alma metálica del esfermo sagrado el azufre es el fuego sagrado del fundarino en el ser humano entendido eso podemos aclarar algo más debe el azufre fecundar al mercurio que con el mercurio fecundado por el azufre podemos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser de manera que si no entendiéramos esto no entenderíamos tampoco el sello de Salomón ni la estrella pues que apareció a los reyes humanos aquí tenemos para mejor explicación los tres mercurios primero esto es lo que los arquivistas denominan azogue el bruto o sea el esperma sagrado propiamente dijo este segundo mercurio es precisamente el alma metálica del primero mediante la trasnutración del esperma se convierte esta en energía a esa en